Japón no discrimina el deporte, le apasionan todos por igual, ya sean tradicionales como el sumo, las artes marciales o los importados de occidente como el fútbol o el tenis. Históricamente el béisbol es el deporte más afamado del país, fue llevado a las tierras niponas en 1872 por Horace Wilson y hoy cuenta con más de 10 equipos profesionales. El fútbol también ha ganado importancia muy recientemente, en el 2002 fueron co-anfitriones del mundial de fútbol junto con Corea del Sur y durante los mundiales de 2014 y 2018 su equipo llegó hasta octavos de final. Pero su deporte nacional es el sumo, un origen que viene de hace más de 1500 años, cuando se practicaba para dar gracias por las cosechas y entretener a los dioses del sintoísmo. En el sumo los luchadores son llamados Rekishi, palabra que significa caballero poderoso y pueden luchar únicamente con sus manos. El primero en quedar fuera al ring, conocido como dojo, o el primero que toque el suelo con cualquier parte del cuerpo que no sean las plantas de los pies, es el perdedor. Aunque las reglas suelen ser tan simples, la técnica del sumo es bastante compleja, existen más de 80 formas de ganar. Un detalle curioso es que no existe restricción sobre el peso de los jugadores, por lo que un luchador podría enfrentarse contra otro con el doble de su tamaño, por eso es que el peso es tan importante para los jugadores. Esta pasión también se ve reflejada en la buena recepción de los animes de deportes, con series muy exitosas como Prince of Tennis, Kurokuno Basket y Haikyuu. Tienen colores brillantes y con el soplar del viento, parecen peces reales nadando con la corriente. Estos son los Koinobori, banderas tradicionales de Japón en forma de pez Koi, también conocido como pez carpa. De aquí su nombre, ya que Koi es pez carpa y Nobori bandera. El uso de los Koinobori tiene su origen en una historia relacionada con la salud de los niños y niñas. En la antigüedad, la tasa de mortalidad infantil era muy alta, por lo que cada vez que nacía un bebé, se colocaba en la entrada de la casa una bandera con forma de pez Koi. Y es que este pez es capaz de vivir en aguas sucias, y además, es muy fuerte y nadando contra la corriente. Por estas razones, los japoneses querían transmitir la fortaleza y resiliencia de los peces Koi a los bebés recién nacidos, para que así fuesen capaces de superar cualquier obstáculo y crecer fuertes y saludables. En la actualidad, los Koinobori se utilizan especialmente durante el Día del Niño, el cual se celebra cada 5 de mayo. Durante este día se despliegan Koinoboris que representan a la familia, y que piden por la salud de los niños. El más grande, y de color negro, representa al padre. El siguiente en tamaño, y de color rojo o rosa, representa a la madre. Mientras que los más pequeños, y de distintos colores, simbolizan a los niños y niñas. La fuerza y persistencia que se relaciona con los peces Koi, también tiene que ver con una leyenda de origen chino, la cual cuenta que los peces Koi más fuertes y persistentes, que logran nadar contra la corriente y sobrepasar las cascadas, se convierten en dragones con poderes mágicos. Un dato curioso sobre el Koinobori, es que en 1988 se fabricó el más largo de la historia de los Récords Guinness, el cual tuvo una longitud de 100 metros, y se tuvo que elevar utilizando una grúa. Hoy les voy a contar 5 curiosidades sobre Japón. Los japoneses le temen al número 4. Este número es evitado con mucha frecuencia, porque trae la mala suerte, ya que la palabra 4 en japonés se dice SHI, al igual que la palabra muerte. Es común que el número 4 se evite en placas de automóviles, pisos de edificios y en habitaciones. En Japón son muy populares los hoteles cápsula. Este modelo de hoteles es una opción barata para personas que solo necesitan un lugar para dormir. Es muy utilizado por empresarios que trabajan hasta tarde y no pueden regresar a sus casas. Este tipo de hoteles existen desde 1970. Hay que quitarse los zapatos cuando se visita un lugar. Una costumbre muy arraigada de Japón es quitarse los zapatos cuando se entra en casas, escuelas, restaurantes tradicionales y algunos templos religiosos. No hacerlo representa una falta de respeto. También existen sandales especiales para los invitados. Nunca dejes propina. En Japón se acostumbra a pagar el monto exacto por la comida. Dejar algún tipo de dinero extra es considerado como mala educación y un símbolo de autoridad. Si dejas propina, los empleados te seguirán para devolverte lo que has olvidado. En Japón puedes dar de regalo una sandía cuadrada. En la isla de Shikoku se cultivan sandías que, en su etapa de crecimiento, son colocadas en contenedores metálicos cuadrados para que adopten esta forma. Por el alto precio y por el poco tiempo en que se vende, regalar una sandía cuadrada es todo un lujo. Aunque no lo parezca y hoy sea reconocida solo por su personaje, en los años 80 la empresa SEGA competía exitosamente en el mercado de consolas contra Nintendo. Como te conté en otro momento, Service Games, conocida como SEGA, creó las primeras máquinas electromecánicas que simulaban un videojuego. Pero mucho antes de esto, cuando aún no tenía ese nombre, era una compañía hawaiana que vendía rocolas y máquinas tragamonedas. En 1951 migran a Japón y tienen su primer éxito con el Periscope, un simulador submarino. Es hasta 1980 que SEGA comienza la producción de consolas, pero sus primeras máquinas pasaron desapercibidas, principalmente por la atención que generaba el Nintendo Entertainment System. En 1986, remodela una de sus consolas, la SEGA Mark III, y la transforma en la SEGA Master System, con ventas decentes en Estados Unidos, pero con excelentes resultados en países de Europa, Australia e incluso Brasil, superando por primera vez a Nintendo. En esta consola es cuando hace su primera aparición Sony The Hedgehog, y es el segundo episodio, el que se considera su mejor lanzamiento. SEGA también era responsable del inicio de la era de los 16 bits, con una consola más poderosa tecnológicamente, la SEGA Mega Drive, conocida en occidente como la SEGA Genesis. Inició una campaña directa en contra de Nintendo, con el eslogan, la Genesis hace lo que Nintendo no, algo que muchos años después también aprovecharía la empresa Sony. SEGA también inauguró la era de los 32 bits, con la SEGA Saturno, que tuvo éxito solo en Japón, y la cual desencadenó su camino hacia una crisis de la cual no se recuperaría. Sony ya había entrado a la carrera de las consolas con su Playstation, y Nintendo lanzaba la Nintendo 64. Tras una serie de fracasos, SEGA daría su última batalla en 1998 con la Dreamcast, iniciando con buenas ventas y excelente percepción por parte de los jugadores, hasta que Sony lanza la segunda versión de su Playstation. Con pocas ventas y una terrible crisis financiera, acabaron con su participación en el mercado de las consolas, pero aunque parecía que era inminente su desaparición, SEGA logró mantener a flote dedicándose solo a la creación de juegos, y al pequeño mercado de los arcades. Hoy en día SEGA ya no le hace frente a Nintendo, la enemistad de Sonic y Mario se reduce exclusivamente a la pista de patinaje. ¡Hey! Lew Raúl Fue Gracias por ver el video.